Hola Karen. Hola. ¿Nos permites hacer unas preguntas? Claro. ¿Fotografía blanco y negro o a color? ¿Fotografía a color? ¿Foto favorita que has tomado? Mi foto favorita fue con una Sinar F2, fue retrato con mascotas y me gustó muchísimo. ¿Temática favorita? Mi temática favorita, sin duda alguna, son personas. ¿En qué piensas mientras tomas fotos? Pienso en los encuadres, en la luz, me fijo en el momento. En eso pienso. ¿Canción favorita durante las sesiones? No tengo una canción favorita, es más bien un género. El progresivo, me gusta muchísimo cuando hago sesiones de fotos. ¿Cómo definirías tu estilo fotográfico? Mi estilo fotográfico lo defino un poco artístico, diría yo. ¿Con qué fotógrafo famoso te gustaría compartir sesión? ¿Con un fotógrafo famoso que me gustaría? ¿Con Graciela Iturbió? ¿Por qué? Porque tiene mucho de lo abstracto que me gusta. ¿Cuál es tu lugar favorito para tomar fotografías? La verdad es que no tengo un lugar favorito para tomar fotografías. ¿Cómo definirías a un fotógrafo? Para mí un fotógrafo es alguien que tiene buen ojo, que tiene buena sensibilidad, tiene mucha sensibilidad y muy artístico. ¿Qué te motivó a convertirte en un fotógrafo? El capturar momentos, el trascender en el tiempo con ello, el dejar memorias. ¿Qué persigues en una foto? ¿Qué persigo en una foto? La luz. Siempre estoy persiguiendo la luz. ¿Cuál crees que es el requerimiento más importante para una cámara? Creo que el requerimiento más importante es el sensor. ¿Qué tan grande? ¿Qué tan chico? ¿Cuántos megapíxeles? ¿Prefieres fotos o sin filtro? ¿O sin filtro? Las prefiero de las dos maneras. ¿Por qué? Porque en algunos casos los filtros realzan la imagen y a veces la pueden arruinar. Entonces siempre tiene que ser con la justa medida el filtro. Y cuando es paisaje lo prefiero sin filtro. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido? Mi mayor obstáculo en la fotografía han sido las bodas. Realmente es algo muy difícil de hacer. Y tienes que tener mucha habilidad y ser muy rápido para ese tipo de fotografía. Si numeráramos tres de tus pasiones favoritas, ¿cómo sería esa lista? La lista de mis tres pasiones favoritas, sin duda alguna es la fotografía, el número uno, la música número dos y los libros número tres. Karen, muchas gracias. De nada. Bye. 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 Bye.